Aquí en el Foro Económico Mundial, en Davos, estamos con Mónica Flores, ella es la presidenta de Manpower para México, América Latina y presidenta de Amcham. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista para ADN40. ¿Cómo te va, Mónica? Muy bien, gracias. Aquí en el frío de Davos. Está bien frío hoy, ¿no? Está muy frío, pero adaptándonos, como siempre. Adaptándonos como se tiene que adaptar, permíteme iniciar la entrevista, la humanidad a lo que está ocurriendo, sobre todo en materia laboral, que es tu área de conocimiento y en la que eres una líder indiscutible a este respecto. Hay muchos temas que se están discutiendo ya aquí y me preocupan dos particularmente, inteligencia artificial, robótica y tecnología, por un lado, y por otro lado, pues la distancia enorme que se ve en la polarización de todas las discusiones que hay en el mundo y que de alguna manera se respira aquí esa problemática. Y quisiera un poco tu visión general al respecto, sobre todo en la parte tecnológica, en lo que sé que ustedes hacen reportes y dominan lo que está ocurriendo y las tendencias. Sí, mira, precisamente en el foro estamos lanzando un nuevo estudio que se llama Humans Wanted, Robots Needs You, que tiene que ver con estas habilidades mucho más humanas que se requieren en el mundo de hoy, en la área digital, con inteligencia artificial, donde el ser humano tiene que potenciar su capacidad de adaptación, como mencionábamos, y sobre todo su capacidad de aprendizaje. Porque se habla mucho, ¿no?, de que la tecnología nos va a quitar los empleos y que va a haber un desempleo muy importante en el mundo, pero lo que sucede es que el 84% de las empresas dice que va a mantener o va a aumentar su plantilla laboral, compuestos y más sofisticados que requieren habilidades que hoy no tenemos, pero que precisamente son las que harán posible que hagamos uso de la tecnología y buen uso de la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. ¿Tú crees que México está listo para eso? A veces me da esperanza cuando veo a los bancos, a las telefónicas, a las empresas gigantes, pero de repente te acercas a ver otras empresas y dices, ¿qué está pasando?, ¿no?, ya los rebasó el mundo tecnológico. Mira, no solo es que México no esté listo, me parece que el mundo apenas se está preparando para esta nueva era, apenas lo estamos entendiendo. Tenemos que redimensionar lo que es el análisis de datos, de quién es la información y qué uso ético vamos a dar a toda esta tecnología que tenemos. Me parece que las empresas también estamos repensando nuestros modelos de negocio en el sentido de preparar a nuestro talento para lo que sigue. Move on, move up or move out. Que tiene que ver también con aquellas personas que no van a tener la capacidad de aprender lo nuevo, prepararlos para que se muevan de industria, es parte de la responsabilidad corporativa de las organizaciones. Y del pool de talento que tenemos actualmente es cómo pensamos ya en las habilidades o el modelo de negocio que tendremos en los siguientes años y cómo podemos preparar a nuestra gente para que sea capaz de generar valor en esta nueva era. Ya se ha determinado, Mónica, cuáles son esas capacidades, esas habilidades que tiene que tener alguien en los siguientes 20, 30 años cuando venga esta inundación de inteligencia artificial, robótica, automatización. Mira, lo podemos enmarcar con aquellas habilidades humanas, pero la principal me parece es la learnability, que es esta capacidad y motivación para aprender, la adaptación, la capacidad de resolver problemas complejos y de analizar todo este pool de datos que vamos a tener para hacer buen uso de ellos en términos, por supuesto, de negocios y en términos de impacto positivo a la sociedad. Las universidades, institutos de capacitación ya entendieron este fenómeno. En el sexenio pasado se hablaba del modelo dual alemán en donde la educación de los jóvenes tiene que ir mucho entre la parte de entrenamiento en el trabajo, además de la capacitación en el aula. Ahora tienes al nuevo gobierno hablando de Jóvenes Construyendo el Futuro, también un poco en esta lógica. ¿Ya entramos ahí? Pues ya estamos, la época ya nos llegó, pero me parece que es corto pensar que sólo el problema o el reto está en los jóvenes. El reto está en todos los que hoy estamos activos en el mundo del trabajo, porque si nosotros no seguimos aprendiendo, quedamos fuera. Sí, algunas escuelas están preparando a sus estudiantes en estas habilidades, como ya decía, mucho más humanas, mucho más analíticas, de entender la matemáticas, de entender la cultura, de entender lo que leen, de hablar un segundo idioma y código, pero me parece que el reto es mucho más amplio, porque incluso los líderes de la organización, que hoy son líderes consolidados, exitosos, tienen que seguir adaptándose para poder potenciar ese talento que tienen dentro de la organización y su propio talento. Mónica, ¿cómo es tu agenda aquí en términos de esta discusión? Es decir, cuando hablas uno a uno con los empresarios o con la gente de los gobiernos, ¿qué encuentras en este diálogo personalizado con estos líderes? Mira, en el Foro Económico de Davos y también en Latinoamérica y de otras regiones, sí se habla de esto, porque estamos en el tema, estamos discutiendo, como ya lo decías, la mayoría de las sesiones ahora hablan de habilidades y de responsabilidad social y del valor que tenemos que potenciar para el mundo. Los gobiernos a veces van un poco más lentos, entendemos el concepto todos, pero implementar la estrategia que como país vas a hacer para que los jóvenes y los no tan jóvenes entren al área digital no está tan fácil, porque tiene que ver desde un sistema educativo básico que tenemos que cambiar para poder preparar a la juventud a que dé este salto y pueda ser competitivo a nivel global. ¿Las pequeñas empresas pueden alcanzar esta velocidad que algunas ya traen? Incluso yo te diría que a veces es más fácil que una pequeña empresa tenga la velocidad que se requiere en el mundo de hoy. No es una cuestión de tamaño, sino de el talento que tiene la cabeza de la organización o los miembros de un equipo. Muchas startups están ya en el tema, con modelos disruptivos de negocio, analizando datos y cambiando industrias que tenían años de desempeñarse de cierta manera. Me parece que no es una cuestión de tamaño, sino de talento. Oye, Bónica, permíteme hablar brevemente porque tenemos poco tiempo de Manpower, sus planes, lo que estás haciendo en América Latina, qué planes hay para el futuro y también de cómo ves las cosas en México en general. Primero, Manpower, qué planes hay, hacia dónde va, en qué segmentos de negocio se está dando a crecer. Gracias por la oportunidad. Mira, Manpower Group, como ya te he comentado, somos varias marcas. Es un grupo que tiene la marca Manpower, que es la que más se conoce en América Latina, que tiene que ver con tercerización de personal temporal, básicamente de niveles medios hacia abajo, muy operativos, que estamos transformando concursos de capacitación masivos, tanto en una plataforma que se llama Power You, como otros programas muy locales que estamos implementando con los gobiernos. La marca Experience, que se dedica más a personal dedicado a IT, ingenierías y finanzas, más arriba de la media, en la pirámide organizacional. Manpower Group Solutions, donde junto a nuestros clientes, buscamos soluciones en términos de talento y Right Management, que habla más bien de lo que es consultoría en recursos humanos, desde talento hasta Outplacement, en esta movilidad que hoy vamos a tener dentro de las industrias. El Headhunting es una de estas, la tercera que me decías. Experience. Experience también hace Headhunting, pero también soluciones enfocadas a IT y soluciones integrales para nuestros clientes. Cada vez más nuestros aliados tienen necesidades más sofisticadas, como los mercados. Entonces, tenemos que ir adaptando para poder satisfacer y ayudarlos a tener éxito en el mundo del trabajo y en sus propios objetivos. En Latinoamérica, en particular, estamos creciendo. Afortunadamente, nuestros mercados han ido evolucionando más rápido que en otros países. La brecha siempre hay que irla alcanzando con mayor velocidad y estamos teniendo resultados positivos. En México, bueno, como en todos los países, tenemos retos macroeconómicos y sociales que hay que superar. Y la mejor forma es a través de la capacitación, la formación de talento y el empleo formal. La llegada del nuevo gobierno, tú eres presidenta de Amcham, es esta Cámara de Comercio entre México y Estados Unidos, muy vigorosa, muy participativa. Con el nuevo gobierno, ¿cómo están en ese terreno? ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que en cualquier país lo que tenemos que hacer es alianza con los gobiernos, porque solos no podemos y si estamos divididos, peor. Creo que en el caso particular de México, todos queremos lo mismo, tener una sociedad mucho más competitiva, ganando mejores salarios, reduciendo la informalidad y dando seguridad a la inversión. Entonces, la mejor manera es fomentar el diálogo. Estamos participando muy activamente con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a través de la Secretaría del Trabajo, para dar esta oportunidad a la juventud de prepararse y estar listos para lo que es la realidad del mundo del trabajo. Mónica, muchas gracias. Éxito aquí en La Voz, me imagino que tu agenda está llena, el frío está fuerte, como decíamos al principio, pero bueno, siempre se disfruta y también un poco se preocupa uno en el sentido propositivo de hay que seguir trabajando, ¿no? Mira, pues no hay de otra, ¿no? La solución es prepararse, trabajar y construir, más que dividir. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Gracias. Vamos a continuar allá en el estudio con más información. Mónica.